Quisiera decirles que ya viene el periodo del bienvenido paisano, inclusive del gobierno federal, ya empezó el viernes pasado. Muchos le llaman aquí, ¿verdad? El periodo de Guadalupe Reyes, ¿verdad? El 12 de diciembre, el 6 de enero. Van a empezar a venir muchísimos de los guanajuatenses que están por allá. A ese cargo, es mucho cariño, sí, abrácelos. Yo sé que los van a tratar muy bien. Están pasando tiempos difíciles allá. De verdad, está muy, muy dura ya la discriminación hoy día. No estoy aquí para criticar al gobierno federal de Estados Unidos, menos hablar mal del señor Certero Medio, ese color narajado, no sé qué. No vamos a criticar, pero sí está sufriendo nuestra gente, ¿eh? De verdad que sí. Imagínese usted que usted como papá, usted como mamá, tiene que decirle a los vecinos, antes de irse a trabajar, oye vecino, te encargo mucho, por favor. Si es que no llego, recoge a mis hijos de la escuela. Mejor si es que yo, y si tú no llegas, yo recojo a los tuyos. Están llegando los niños a su casa o están afuera de las escuelas y los papás ya los deportaron, ¿sí? Y acabamos esta semana, llegó un señor, ahí era secretario migrante, tiene un apoyo para crear una pequeña microindustria. Y le dije, bueno, ¿de dónde vino usted? Ya me paticó, voy cerca de Chicago. Y le dije, bueno, ¿y tiene familiares allá? Dice, sí, mi esposa. ¿No pudiste arreglar? Para nada. ¿Y hijos? Tres, nacidos allá. Hombre, entonces toda la familia allá, y a él lo agarraron, ¿y sabe cuándo lo agarraron? Él iba desde su iglesia a recoger a unos jóvenes que iban a hacer un evento para les causar dinero, para ayudar a gente pobre, allá en Estados Unidos. O sea, él con su iglesia estaba haciendo una gran labor allá, y lo agarraron a él, dejaron a los jóvenes que iban a los niños de allá, y lo deportaron dejando a la familia allá. Esto está sucediendo todos los días, es horrible. Por otro lado, sí, ayer, sí fue ayer, perdón, el domingo, enterramos, no sé si lo vieron las noticias, pero un joven que trató de irse para allá, y murió en el desierto, iba con su tío, el pollero los abandonó, se perdieron, platica el tío, se empezó a sentir mal, y mal, y mal el muchacho. El tío, el tío traía el celular, y sí funcionó, y marcó 911, porque veía que el muchacho ya estaba muy, muy mal, con el sol purísimo. Fue el primero de octubre, por ahí, creo que el segundo de octubre, cuando estaba, o sea, dicen, en octubre, y un calorón, era entrando por Texas, pero acercándose hacia acá, hacia el lado de Arizona, por acá, pero, este, murió el muchacho, ¿sí? Murió deshidratado, tardó en llegar, este, la ayuda, y ayudamos a sentir el migrante, a trasladar el cuerpo, y este domingo lo enterramos. No está tan fácil irse para allá, por favor, cuando vengan, mucho cariño, de verdad, trápenlos muy bien, está bien festejar, sí, bájenle tantito acá, ya saben, ¿verdad? Pero, aconsejennos, que lo piensen bien, que ya no se regresen, sí, con los documentados, que ya no busquen al pollero, que ya no busquen, este, tratar de meterse, hoy no es como antes, antes era nada más una cosa administrativa, así, ya, pues me fui para allá, pasé, dije unas mentiritas, y ya me fui a trabajar allá, hoy no, hoy es criminal, es la manera en que los tratan, y están muriendo a diario, al año, más o menos 450 mexicanos mueren tratando de entrar, y, y ya son miles, y miles, y miles, y miles, sí, he ido a las prisiones allá, a ver a los ejércitos guanajuatenses, que están encerradas, nada más, por haber ido con los documentados. Entonces, aquí también, en Magallanes, está el sueño americano, aquí vamos a hacer grandes cosas, anímenos a que ya no se vayan, ya las cosas cambiarán, Dios mediante, en el futuro, y esa gran nación de Estados Unidos, volverá a tener esa relación tan maravillosa, con México, con Guanajuato, pero por ahora, vamos a quedarnos aquí, vamos a luchar aquí, y la Secretaría del Migrante, pues a lo mejor es un poco de aquí, de comercial, pero estamos para servirles, y no solo los migrantes, también, también a las familias. Ahí estamos en Guanajuato, ahí cerca del centro, ahí llegan sin cita, ahí los atendemos, y tenemos un proyecto muy, muy bonito, que es para ayudar a crear microempresas, que es nuevo, es para las familias de migrantes, les apoyamos hasta con el 50% el dinero, para crear una microempresa, o hasta el 80% para los migrantes en retorno, ya sean deportados, o ya sea que por su propia cuenta se vinieron. Están ahorita llegando 2,100 guanajuatenses al mes, ya sea deportados, o por su propia cuenta. Están viniendo muchísimos, este, por esta situación tan terrible. Bueno, pues no queden tristecerlos ya, están mandando, bueno, vamos a hablar de, están mandando los migrantes, este año va a ser 3.3 mil millones de dólares, muchísimo, muchísimo dinero, que ellos están aportando directamente a las familias, eso no incluye lo que hacen ellos para proyectos como este, de 2x1. Como comentó el alcalde, ya no hay 3x1, el gobierno federal nos dijo la semana pasada ya, cero, cero para el 3x1, el año pasado, más bien este año, se suponía que sí había, pero nunca pasaron las reglas de operación, entonces nunca se dio el dinero, dice que había, no mucho, pero dice que había para 3x1, nunca vieron las reglas de operación para que pudiéramos pedir, para esto hacerlo el 3x1 desde el 2x1. No estoy quejando, no estoy hablando mal del gobierno federal, es una realidad, estamos apretados, muy, muy, muy apretados, pero el gobernador, Dios nos ha dicho, adelante, dale mucho, échale todas las ganas, especialmente pasa mucho por Magallanes cuando puedas. Dios los bendiga mucho.